Gente de todos los continentes, no nos tiene que separar el hecho de que seamos de diferentes países. Todos estamos trabajando aquí, todos estamos buscando el bien del país, todos pagamos impuestos. Por eso nos hemos unido hoy día y estamos demostrando que sí se puede, que se va a poder, que vamos a pedir a los líderes del Congreso, que vamos a pedir a Obama que cumpla sus promesas, que nosotros venimos a trabajar y a sacar adelante este país. Eso es lo que estamos haciendo y por eso exigimos la reforma migratoria, exigimos que paren las deportaciones, no más deportaciones, no más arpayos aquí en el país. Queremos la unión y vamos a seguir trabajando por ellos. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Gracias a todos por venir y vamos a seguir luchando! ¡Gracias!